Yo vengo con un hermano gemelo, no me reconoce porque el hombre famoso, oye, oye, famoso el hombre. Ay, pero el e igualito a, el e igualito a, el e igualito a, la gana, esa, dominicana, que paraíso, que mañana tan sabrosa, así que estamos viviendo. Gracias por tanto amor, nos han hecho de maravilla, súper hospitalarios, la gente maravillosa, no conozco un dominicano de malas, los amamos. Gracias. Y por cierto, antes de pasar a las noticias, quería hablar con Jesus, porque sé que Jesus tiene a alguien muy cercano aquí en República Dominicana. Así es, Raulio, así es, sí, sí, yo nunca he hablado de este tema, pero sí, tengo un hermano, un hermano, sí, de otra madre, la verdad, es un hermano con el que he perdido un poquito el contacto, pero yo creo que próximamente van a poder conocerlo, yo lo invité, no sé si me aceptó la invitación, estoy esperando que me responda. No sabíamos, pero sí, no sabíamos. ¿Eres medio hermano? No, pues, bueno, es hermano completo, lo que pasa es que es medio porque nos separamos. ¡Ay, qué belleza la República Dominicana, las playas, los... ¡Mela! ¡Mela! ¡Rena! ¡Mela! ¡Ey, ey, ey, no te me colguesque! Pero entonces viniste, yo pensé que era un espant... ¡Agarra el micrófono! ¡Agarra el micrófono! Y no estaba preparada para esto. Oye... Yo te dije a ti que no vinieras, te lo pedí, te lo pedí. ¡Agarra la conferencia atrás! A los colombianos, a limar las asperezas, querida. Vamos a limar la pereza, meche, ya yo no quiero pelear contigo, estamos en cascana. Está bien. Yo estoy en buena onda, yo quiero ser amiga tuya. Bueno, no sé, vamos, mientras estemos aquí lo somos, si no, no. Ok, está bien, pero mira, voy a aprovechar para contarte algo muy personal. ¿Qué te pasa, mija? Ay, yo tengo un tígre aquí que no me coge el teléfono. ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde está el tígre? No, no, un tíger es un hombre que está bueno. Ah, un dominó. Ay, es tan buenísimo. Está bueno, Dios mío, con ese tómago de lavadora. Mira, yo le dije, voy para ayer miércoles. Le dije, te voy a hacer tu papel. ¿Y qué pasó? Ay, que no me contesta y te preocupas, no sé dónde anda. Ay, pero vos sabes... ¿Crees que ya él no me quiere? Ay, no, mira, tú tienes que... Te voy a decir algo. En la vida, una tiene que aprender a esto y un clavo saca otro clavo. Y además, los dominicanos todos están guapísimos. Es verdad, sí. Fíjate, yo estaba pasiado. Es verdad, todo tan buenísimo. ¡Mela! Dime. ¡Mela! Mira ese, por ejemplo. ¿Qué cosa? Mira ese hombre que está ahí. Ese es un tíger. Ay, pero... Pero ese es... Ese es Juanillo. ¿Quién es ese? Juanillo es el que yo estoy buscando. ¿Y quién es Juanillo? Juanillo. Oiga, Mela. Oye, dame luz aquí. Quiero conexión, quiero conexión. Dame a ver. ¿Qué es lo que es? Juanillo. ¿Dónde saliste tú, manita? ¿Por qué tú no me coges el teléfono de ver miércoles? No, Mela, Mela, lo de nosotros se puso en pausa. ¿Tú me oís? ¿Por qué? Yo aquí en televisión no voy a decir malas palabras. ¿Puede devuélveme lo que...? ¿Ah? ¿Cómo tú te me vas a llevar? Mentira. Devuélveme los 10 mil dólares que te mandé. Cogí 10 mil dólares prestados en Estados Unidos y te los mandé. ¿Cómo puedo? Devuélveme lo. Ya va, un segundo, un segundo, un segundo. Mela, Mela venía acá. Mela, venía acá. Contame. ¿Cómo te va, señora? ¿Cómo le ha dado, doñita? Doñita, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo me está? ¿Vos te querés ir a vivir en Estados Unidos? Juanillo. Lo que necesito es ayuda aquí con la muchacha esta. Yo aquí vengo. Oye, yo aquí vengo a buscar a mi hermano gemelo, que me dijo que iba a estar aquí. Yo vengo a un hermano gemelo. No me reconoce porque el hombre famoso. Oye. Vierta América. Exclusiva. Oye, famoso el hombre. Ay, pero él es igualito a. Esta mañana. Él es igualito a. Él es igualito a. Oye. Oye, pero espera. No, no, no. Oye, el tigrazo. ¿Qué es? El tigrazo es famoso, te lo digo. A ver, ya va, ya va, ya va. Déjame subirte el abro un poco. Ay, bendita. Tiene los ojos claros como yo, hermanito. Sí, tiene los ojos claros como yo. Dios mío. Dios mío. Oye, Mela. Mela, ¿tú conoces a esta señora? ¿Tú conoces a esta señora, eh? Ven acá. Ay, Dios mío. Si me lleva a Estados Unidos, me voy con ella, eh. ¿Quién te vas a ir? Me habló de Miami, Estados Unidos. Oye, yo soy la jefa. Definitivamente, Juanillo es el hermano gemelo del jefe. ¿Qué es eso? Lo ponemos en pausa, gracias. Me va a ayudar con eso. Pero yo te digo, yo soy la que tiene el poder. Yo te puedo llevar a los Estados Unidos. Ya yo te había. Entonces yo, mira, te vas en banda. Te vas en banda, Mela. Ya yo te había sometido a los papeles. Lo del matrimonio no va. Lo del matrimonio no, ya me voy con Meche. Vamos. Mira, vamos a hacer una cosa. Es pa' Miami que vas, me busca a mi hermano, eh. Es pa' Miami que vas y yo te voy a ayudar a que tú llegues hasta allá y haya un reencuentro. Vamos a llevarnos los Mela pa' allá. Pa' los Estados Unidos. ¿Para llevarnos los Mela? ¿Sabes lo que eso significa pa' mí Mela? Claro. No, así es verdad, no voy a tener que gastar tanto. Te dije que nos arreglaramos el diente de ese, no fuiste pa' el doctor. Pero si eso es lo que a ti te gusta. Me gustaba, ya yo caminé. Oigan, claro que sí. Nos vamos. ¿Qué no lo llevamos? Nos vamos pa' Estados Unidos, no, que nos cargue a nosotros. Ay, notición del año, encontramos al hermano, el pelo, el chiquito. ¿Dónde está? Oye, Jesús, ¿dónde que está Jesús, eh? ¿Dónde que está Jesús? Ven, mi amor. Pero así no es tampoco. Así, de aquí pa' Miami, de aquí así. Ven, ven, ven. Está como largo este camino, eh. Ven, ven, ven. Con pausa, con pausa, Meche, dale suave. Un sándwich. Nos llevan arrastrados el pobre Juanillo. Pero ese es un sándwich, eh. Pero es igualito, auténtico. Auténtico. Como, ¿sartaba ahí? Sí, 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 igualito. Es el hermano gemeno dominicano.